En el año 2019 más de 800 mujeres desaparecieron, muchas de ellas a manos de pandilleros. Ojalá nos puedan también ayudar. Los diputados de la Comisión Especial que analiza este tema recibieron al Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes presentaron líneas de acción para obtener una mejor respuesta ante este fenómeno. Nos da cuenta de que cuando se encuentran cadáveres y se pueden tomar las huellas dactilares, se cotejan esas huellas dactilares contra el registro de criminales. La policía lo hace para identificar si fuese un criminal, pero no se está hoy día cotejando contra el Registro Nacional de Personas Naturales. El resultado sería que de repente hay personas que podrían ser identificadas y dar los cuerpos de regreso a las familias para su entierro, que terminan no identificadas por no cotejarse con un registro mucho más amplio, que es el Registro Nacional de Personas Naturales. Los diputados son conscientes de la urgencia para establecer mecanismos de búsqueda. Para que una ley sobre este tema sea lo más urgentemente posible, sí hemos encontrado, ya lo sabíamos en parte, pero no tan grave el tema de la falencia. Por ejemplo, se encuentra un desaparecido, entonces las estructuras del Estado solo buscan criminales a través de las huellas, porque no se coteja con el sistema normal del CNR, es decir, o del RNPN. Todas estas cosas, entonces, ¿cuántos cadáveres se les tomaron las huellas y no aparecen en el listado de delincuentes? Entonces, es un drama humano. Desde hace meses, el Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja de cerca con los familiares de las personas desaparecidas. Este organismo humanitario también ha discutido su propuesta con Medicina Legal y con el Registro Nacional de Personas Naturales. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.